Tempranito en la mañana, tiquititi, disfrutando con Chiqui Bon Bon en la cocina de hoy día. Chefsé Carlos, cuénteme cómo preparamos el arroz rojo perfecto, rico, sabroso y delicioso. Mira, ¿cómo está Chiqui? Buenos días. Buenos días en casa. Hoy vamos a empezar a hacer un arroz rojo. El primer paso, vamos a freír. ¿Cuál es? La cebolla, el ajo. Bústeme, ¿en qué lo ayudo? Aceite aquí, por favor, para freír el arroz. Esto lo vamos a freír con un chilito guajillo. ¿Sí ves cómo sale el ozal? ¿Cualquier tipo de aceite? Sí, aceite de canola, que es el que siempre yo uso. Pásteme el arroz. Sí, claro que sí, mi reina. Vámonos. Y se le eche el arroz. El arroz. Lo vamos a freír. Vamos a fritar el arroz. Claro que sí. Déjame buscar mi... ¿Se selle el arroz? ¿Por cuánto tiempo se selle el arroz? Esto que vamos a hacer hasta que quede doradito. 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 Ya sabes, aquí por tiempos de televisión. Bueno, esto lo vamos a licuar, ¿ok? Y nos va a dar este líquido. Después que se sofriten estos ingredientes, ¿se entran en una licuadora? En una licuadora, un toque de pasta de tomate. Un toquecito de pasta de tomate. Lo licuamos y nos barra y nos deja este... Esa salsa rica, esa salsa deliciosa. Y después se la colocamos. Ya que tenemos dorado el arroz, se la colocamos. Aquí lo vamos a dejar hervir durante unos minutos. ¿Usted huele? Claro que sí. Lo vamos a dejar hervir durante unos minutos. ¿Por cuántos minutos se deja hasta que el agua se seque? Primero lo vamos a dejar hervir. Bajamos la temperatura, ya que está hirviendo. Y lo vamos a... Un toquecito de cilantro. Un toquecito de cilantro. Sal. Sal. Al gusto. Al gusto. Y un toquecito de caldo de pollo. De caldito de pollo para darle esa huasaca que a usted le gusta. Exactamente, huasaca. Familia, ¿cómo queda? Aquí lo tenemos. Mírelo allá. Así rojo como mi delantal. Esto huele delicioso. ¡Vamos!